El alcalde de la ciudad invitó a los hinchas del Deportivo Cali a que tengan buen comportamiento en la final que se jugará frente al Deportivo Independiente Medellín. Pedimos buena compostura, mucho cuidado a los ingresos, a la salida, evitar el exceso de consumo alcohólico que lleva a tripulcas y problemas. El mandatario solicitó a los hinchas llegar temprano a Palma Seca para evitar congestiones. Hay que tener especial cuidado en el momento de la ida y al regreso en la carrera primera con el empate de la ciudad de Cali. Ahí se están haciendo dos obras muy grandes, la estación paso del comercio y este empate que es a dos niveles y ahí hay una congestión, se disminuye la velocidad y se puede prestar para problemas de accidentes. Finalmente, Guerrero envió un mensaje de aliento para que el equipo dirigido por Fernando Castro comience su camino hacia la novena estrella. El Deportivo Cali representa lo mejor de la ciudad, hacemos votos todos, independiente de a qué partido tengamos afiliación, a qué equipo tengamos preferencias, queremos que el Cali gane. Eso es lo mejor para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.